A ver muchachos, yo pensé en darles a ustedes un shock anímico. Quiero que vean esto. Hijitos, era un nene común. Pero, cuando las papas quemaban, se convertía en... Vos, cuando estás mano a mano con el arquero, ¿qué haces? Fufú, y chucu, 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 chucu. Bien, fufú, y chucu, 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 chucu. ¡Eso! Quiero que todos cerremos los ojos, que nos concentremos. ¡Fufú! Motiva a tus jugadores. Grandetella Vidas, te llevan al Mundial.